En el marco de la 18ª Feria Internacional del Libro de la Universidad de Carabobo, Filú, 2017, se realizó el foro Difteria y Sarampión, Enfermedades Remergentes. Durante la actividad, la doctora María Alejandra Rosas, médico infectólogo y pediatra, explicó las razones por las cuales se propagaron nuevamente estas enfermedades. Tanto Sarampión como Difteria han comenzado en el sur, en Ciudad Bolívar. ¿Por qué? Porque es el arco minero, donde está el arco minero. Y recordémonos que esa es una zona en la cual los controles sanitarios y de entrada y salida de gente, pues no están siendo muy adecuados y pues no hay ningún control, no hay población vacunada. Y allí entraron los dos casos. Los primeros casos de Difteria y de Sarampión son de Ciudad Bolívar. Y pues comienzan allí, no hacemos un buen cerco epidemiológico. ¿Qué es un cerco epidemiológico? Colocar rápidamente vacunas a los contactos alrededor. Y eso ha hecho que pues entonces, ante una población que no está bien vacunada, pues se disemine la enfermedad. Por séptimo año se realizó en Filú la jornada de microficción. Geraudí González, coordinadora de esta jornada, explicó que busca el escritor con la microficción. Podríamos decir que la característica principal de este género literario es la extrema brevedad. Y bueno, es interesante porque precisamente ese ritmo vertiginoso que tenemos en estos momentos, en el mundo moderno, pues nos ha llevado a usar la brevedad extrema para todos. Entonces, bueno, la literatura no escapa de eso. Precisamente esa brevedad extrema puede ser llevada, en este caso, a 140 caracteres. Hay microficciones a 140 caracteres o la sumatoria de 140 por 3, ¿no? La multiplicación de 140 por 3. En este caso, podríamos decir que el hecho, el género que lo, digamos, que lo soporta principalmente es la narrativa. Durante estos días de feria, muchas han sido las actividades que se han presentado en el Chamario para promover la lectura a través del cuento, el humor y la música. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Duerme, 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 negrito, que tu mamá está en el campo, negrito. Para Fernando Contreras, el juglar y el cuentacuentos son personajes necesarios para promover en el niño el contacto con lo humano. El niño, por más que tenga sus juegos de videojuegos y todo ese mundo virtual, yo creo que nosotros todavía somos, como decir, el contacto con lo humano, con el que le canta una canción, con el que le cuente una historia, con el que le hace algo que lo sorprenda. Y entonces para mí es eso. Y estar en una feria de libros, ¿por qué? Porque yo también trabajo con la literatura, es decir, trabajo con las fábulas, con los cuentos, con los poemas, con las canciones, de hecho. Entonces este trabajo que traje para acá mezclo todo un poquito. Mezclo un poco literatura y mezclo un poco de música, por supuesto, tan importante para el niño, tan necesaria. Y también mezclo un poco del humor, que es tan importante para mí. Para conocer más de las actividades programadas en esta Feria del Libro 2017, pueden consultar el portal web www.filu.c.be o en las redes sociales de este evento literario. Desde el Centro Internacional de Eventos Múltiples en Nahuanagua, reportó para UCTV Noticias, Nicolás Brizuela.